Graciela, saporta, porta. Porta, saporta, Graciela. No consigo ver a la selección española. ¿Cómo? Sí, hombre, sí, un momento. Los de la Federación de Fútbol me van a quitar la asignación. Perdone, nosotros hemos venido por mi problema. Sí, un momento. Oiga, que el problema de mi amiga es muy serio. Sí, demasiado aceite. No sé si llegaremos a tiempo. Lo de la selección española de fútbol no es serio. No consigo verla entre las diez primeras. Pero si siempre gana el país organizador. Pero este mundial de fútbol es diferente. Se celebra en España. Oiga, que yo no puedo hacer el amor con tranquilidad. Paciencia, niña, paciencia. Hay cosas más importantes. Paciencia, aporta, aporta. Ya lo veo. Sí, ya lo veo. Bueno, tendrán que conformarse con el quinto lugar, si hay suerte. Pero yo... Lo siento. Estoy agotada. Completamente agotada. Volver la próxima semana. Y mientras, nada de hacer el amor. Abstinencia. Es muy buena la abstinencia. Muy buena. the the La la la